Bienvenido entonces a esta práctica de día viernes para terminar la semana con una buena energía con esta búsqueda del paro de cabezas que hemos estado trabajando muy contentos, las y los he visto por lo menos las personas que me lo han comentado así que seguir con esa super motivación que no se les vaya porque ya la próxima semana vamos a empezar un poquitito más a indagar un poco más el paro de cabezas, más aún así que sigan con esa motivación para lograrlo y si aún no lo logran, bueno tampoco pasa nada te vas a sentar en un cruce simple de piernas puede ser como estoy yo o los pies bajo las rodillas estoy como toda guira y siento que como que no se ve nada los calcetines de bajo las rodillas, los calcetines ya estoy disperso a mi día me van a tener que perdonar porque estoy en cualquier lado pero juro que igual estoy con ustedes entonces, super importante que los pies no queden de esta forma porque la rodilla como que queda una cosa muy desordenada un pie adelante del otro alineando los talones bien, o este pie entre medio de la tibia y muslo elige la que te genera más comodidad y también si es que te acostumbraste a siempre hacerlo así por ejemplo como estoy yo decir, ya, hoy día lo voy a hacer así y cambiar, ¿cierto? y también les recomiendo que traten de fijarse cada vez que ustedes se sienten con un cruce de piernas les recomiendo que observen cuál es el pie que queda arriba o adelante y se van a empezar a dar cuenta que probablemente el pie que queda arriba o adelante es el pie, es la cadera más flexible entonces un día traten de hacerlo al revés sobre todo que esta clase es en la tarde en la mañana es difícil hacerlo al revés porque uno está rígido pero acá el cuerpo ya está en movimiento entonces es un poquito más fácil paro el bla bla gente querida, cierra tus ojos respira profundo inhalando por nariz y exhalando por nariz también sintiendo como la columna va creciendo hacia el cielo el esternón se va proyectando hacia adelante y las escápulas comienzan a juntarse detrás de la espalda sigue respirando largo y profundo y mantén el mentón paralelo al piso mientras escuchas el zankalpa y te concentras en esa respiración decreto una semana llena de momentos especiales decreto una semana llena de momentos especiales decreto una semana llena de momentos especiales lo hace repetir tres veces mentalmente decreto una semana llena de momentos especiales la próxima times de la semana llena de momentos especiales la próxima vez la próxima vez 10 minutos de la semana llena de momentos especiales la próxima vez resulta una semana llena de momentos especiales inhala profundo exhalando junto a tus manos al centro del pecho y cantamos una vez la sílaba sagrada OM exhala todo el aire inhalas OM OM inhala profundo exhalando te inclinas hacia tus manos y lentamente baja las manos no vas a elevar la mirada deja el mentón pegado al pecho y vas a hacer semicírculos siempre el mentón rodeando y pegadito al cuerpo entonces al inhalar o sea inhalas profundo y al exhalar vas a llevar la mirada por el hombro derecho inhalas vuelves mentón al centro del pecho exhalas mirada sobre el hombro izquierdo manteniendo este mentón cerca del cuerpo siempre no dispararlo hacia el cielo inhala mentón al pecho a la derecha exhalas inhala exhalas vuelves al centro y ahora sí comienzas círculos completos hacia un lado cuando vayas hacia arriba inhalas y cuando el mentón comienza a pegarse al pecho es toda la exhalación larga y profunda vuelves a mirar arriba y los dientes se separan no tenses esa mandíbula dale espacios y suelta esos nervios los hombros siempre proyectados hacia el piso vas a hacer un círculo más y cuando llegues con el mentón hacia el pecho detienes el movimiento vas hacia el otro lado cambia el sentido sintiendo el estiramiento de todas las caras del cuello soltando cervicales nervios musculatura articulación todo lo que esté ahí vas a hacer un círculo completito más y cuando llegues con el mentón al pecho te detienes y vuelves a mirar hacia delante muy bien entonces desde acá vas a entrelazar dedos de las manos y vas a dar vuelta las palmas hacia delante vas a empujar la columna está erguida fíjense que está derechita de esa forma y no está curva entonces las crestas ilíacas los huesos de tus caderas empujan hacia atrás y lo mismo las costillas flotantes hacia atrás tampoco es esto ya derecho empujas manos hacia adelante hombros hacia atrás encajas esos homóplatos en la espalda y haces dos fuerzas contrarias como si de tus manos te empujaran hacia adelante y de los hombros te empujaran hacia atrás entonces como si tuvieras una pared pegada en tu espalda los hombros no se despegan pero las manos quieren avanzar hacia adelante mantener ombligo adentro tengo el chuki encerrado y quiere puro venir ya inhalen profundo y al exhalar vas a elevar estos brazos lo mismo esto mucho cuidado y que los brazos estén justo en la línea de tus orejas proyecta esas palmas hacia el cielo bien se genera como una cúpula por decirlo así se redondea hacia arriba pero los hombros bajan recuerda ombligo adentro costillas adentro crestas ilíacas hacia atrás columna erguida y sintiera como si te levantas pero los hombros se mantienen abajo no suben mantener ahí mantener no se cambien yo me pondré del lado de nuevo inhala entonces acá y exhalando vas a curvar la columna y vas a empujar los brazos hacia adelante en una flexión ahora inhalando comienzas a crecer en una vertical y exhalando empujas presionas ombligo adentro repite inhala arriba exhala baja la cabeza queda entre los brazos inhala elevas exhala bajas una más inhala exhala y inhala arriba y exhalando sueltas manos bajan lentos que no caigan como por el peso del brazo sino que tú generas la caída ah muy bien excelente ahora vas a hacer círculos completos hacia adelante con esos hombros sentir que nace el movimiento desde la escápula bien hacia adelante primero si lo hiciste hacia atrás todavía estás a tiempo de cambiar hacia adelante el movimiento bien terminamos siempre moviendo hacia atrás para que el pecho quede abierto finalmente cambias el sentido ahora sí vas hacia atrás respirando largo y profundo por nariz ombligo adentro mantener y detienes el movimiento este ombligo adentro que yo siempre les digo que a veces mucha gente me pregunta literal literal como si te estuvieras haciendo así cuando una chica siempre o por lo menos bueno la gente que yo conozco como y se hace en la flaca ya acá no es aguantando la respiración yo lo hice como para que se note pero en el fondo es primero siempre lo de la espalda esto para todo nunca estamos así bien no solo en yoga sino que posturalmente sentados en el día a día la idea no es estar así la idea es estar así tampoco así ¿cierto? que la mayoría me incluyo a mí también me pasa que nos ponemos así ¿cierto? entonces esta es la postura ideal vean mi columna no estoy así exageradamente sino que es eso y de ahí ombligo adentro y ahí aún más se estira la columna bien cuando uno ya lo ombligo adentro como que uno siente que esto se ensancha es normal bien entonces sobre todo con un paro de cabeza esto mismo el abdomen hacia atrás fuerte para mantener esta postura estupendo entonces ahora vamos a sacar los calcetines desde ya vamos a hacer unos pequeños movimientos de hombro para soltar esa articulación estoy blanca me veo palia aquí espero que alguien más esté igual que yo pero entonces vas a estirar brazos hacia adelante las palmas miran hacia el frente firme su ombligo adentro ¿cierto? la espalda erguida como ya se las mostré si te incomoda esta forma de sentarte porque todo en las rodillas te sientes en un cruce simple de piernas como al inicio de la práctica hacia el frente y vas a comenzar ambos a flectar ambos codos muy importante este codo miren ahí se me fue hacia abajo lo elevo hasta la línea del hombro tu mano va a quedar también en la misma línea que el codo si ustedes se fijan acá ustedes no ven mi codo porque mi mano la tapa por lo tanto está en línea bien busquen esa línea primero codo con hombro y luego muñeca con codo bien cuidado con esto cuidado con está bien hay veces que es difícil llegar a esto y que hay gente que no llega a eso y que se queda acá no pasa nada mientras este sea tu máximo super entonces desde acá inhalas bien profundo y exhalando vas a juntar las escápulas atrás de la espalda bien entonces inhalas exhalas sin sacar costillas flotantes ojo inhalas vuelve el codo la línea del hombro exhalas atrás repite inhala exhala inhalas exhalas muy bien inhalas vuelves y ahora como si tuvieras dos bandejas en tus manos misma alineación los dedos de tus manos van a apuntar hacia atrás hombro codo muñeca con codo bien y como si tuvieras bandeja aquí postura de mozo de mozo pero igual porque las bandejas de arriba yo lo encuentro pro entonces ombligo adentro inhala profundo dedos de la mano separados y exhalando juntos homóplatos atrás de la espalda que no se caigan los hombros mantener o sea los codos perdón inhala vuelve exhala junta atrás ombligo adentro inhala exhalas dos más vamos inhala exhala inhala exhalas bien estira brazos hacia el frente ahora vamos a hacer aleja que este trabajo lo hemos hecho esta semana que lo hemos hecho de esta forma de juntar escápulas separar juntar separar acá es lo mismo pero va a ser con brazos hacia el frente entonces tus brazos hacia adelante las palmas se miran entre sí voy a mostrar primero y luego vamos a hacerlo todos juntos voy a poner más atrás para que se vean más el movimiento de las manos entonces inhalas separas las escápulas cuidado que no es hacer esto entonces mire separo escápulas mi brazo completo avanzó bien exhalas las llevas hacia atrás juntas atrás de la espalda rota palmas inhalas adelante exhalas atrás rota palmas y repetimos entonces brazos al frente palmas se miran ahora tu tu escápula debe estar en un punto medio no parte adelante tampoco parte atrás busca ese punto intermedio bien ombligo adentro columna erguida inhala hombros escápulas hacia afuera se separan exhala encaja esas escápulas rota palmas miran hacia afuera inhala adelante exhala atrás rotas super vamos inhala exhala encaja rotas inhala adelante exhala atrás rotas bajas super bien hasta este momento ya se deberían sentir un poquitito ahí los hombros medio cansaditos vamos con flexiones de brazos acá me voy a detener a lo mejor se va a hacer un poco más lenta la clase pero a veces es importante que nos preocupemos mucho de las alineaciones yo estoy con las rodillas palombarradas así que me voy a poner un apoyito a ver me voy a poner más atrás entonces para hacer las flexiones de brazos yo prefiero que ahora todas y todos lo hagamos con apoyo de rodillas ahora si realmente estás muy avanzado y siempre te salen súper bien las flexiones de brazos hazlo sin apoyo de rodillas quiero que sea un trabajo lento de la flexión así que no es necesario que llegue el mentón al piso sino que es preferible hacerlo lento un trabajo como casi isométrico y vamos a hacer un poco isométrico también isométrico es como estático como no se mueve bien entonces desde acá las rodillas están separadas al ancho de las caderas y el tronco ojo lo que siempre les digo no está así yo no hago esta flexión de esa manera busco esa tabla entonces si es necesario avanzar un poquito más con las manos para encontrar esa tabla cuidado con curvar y también cuidado con esto miren ya también observar cómo hago esta tabla bien desde acá las manos van a estar un poco más separadas que el ancho de tus hombros inhalas profundo ombligo adentro y exhalando vas a tratar de hacer una flexión lo más lento posible no importa cuánto bajes inhalas arriba exhalas flectas si flectas esto y te puedes detener toda la exhalación en eso está perfecto bien entonces inhala exhala lento larga esa exhalación para que el movimiento pueda ser cada vez más lento incluso que te alcance para bajar y subir bien la exhalación entonces para que esa exhalación sea así de larga la inhalación también tiene que ser bien profunda inhala exhala flectas vamos tres más inhala ombligo adentro firme esa pared abdominal que te ayude que no se nos curve la columna vamos que dan dos inhala exhalación exhalación queda una inhala exhalas y ahora vas a mantener en flexión entonces inhala largo y profundo vamos exhala flecta lo que puedas no importa cuánto sea mantienes ombligo adentro no importa que sea eso así de chiquitito eso se está sintiendo igual bien mantén lo que tú puedas inhala profundo exhala vuelves juntas rodillas juntas talones gokilasana descansas quédate ahí un momento deja que tus hombros se derritan sobre las rodillas apoya manos bajo hombros inhala bien profundo y exhalando y exhalando vas desenvolviendo el tronco vértebra a vértebra bien eso fue una flexión de brazos de trabajo más de pectoral ahora vamos a ir a un trabajo más de tríceps que lo necesitamos bien fuerte ese tríceps para estos paros de cabeza paro de manos un montón de cosas en realidad entonces ahora sí tus manos van a estar separadas al ancho de los hombros las rodillas separación de caderas busca la tabla y vamos a hacer lo mismo lento entonces inhalas largo 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 no importa si no gana el ritmo que yo te digo inhala y exhala hazlo a tu ritmo o sea si tu inhalación es más larga o te demoras más demórate no estás obligada obligado a ir al ritmo que voy diciendo yo a lo mejor necesitas ir un poquitito más rápido bueno también entonces inhala profundo y exhalando vas a flectar codos pero pegados hacia el cuerpo y vuelves lento inhalas fuerza en las manos también exhalas y vuelves vamos son cinco en total así que si no vas a mi ritmo haz cinco y después uno con mantención inhalas y exhalas a mi me queda uno voy a esperar dos segunditos después de mi último para que hayas cumplido tus cinco o los que puedas bien por si es que ya los cumplieron ahora vamos con la mantención de un eh arda chaturanga entonces busca la tabla inhala profundo exhalando flectas mantienes vamos vamos que se puede respira inhala exhala empujas juntas rodillas gokilasana descansa frente al piso los brazos se derriten hacia el piso apoya apoya las manos bajo hombros inhala exhalando vas empujando solamente el piso desenrollando la columna e integrándote bien vamos a ir a postura de la vela media media o puede ser vela o media vela o hijalasana entonces si vas a media vela recomiendo que te quedes en media vela y que no pases a halasana y si vas a vela bueno después igual se los voy a decir todos por si se confunden si vas a vela vas a pasar a halasana quienes no pueden hacer la vela o este tipo de clases de inversión es súper importante si estás menstruando no puedes hacer las inversiones así que las de al final puedes hacer un rango menos para no empezar a llevar cierto la sangre hacia arriba porque ahora estás en apana la sangre está bajando súper importante ahora entonces personas que no pueden hacer la vela va a ser ángulo recto estirar piernas generando un ángulo recto entre las piernas y el tronco proyectando talón al cielo bien manos al costado del cuerpo palmas al piso los demás las demás vamos a hacer media vela media puede ser si es que no te atreves a ir a la vela por la presión cervical que hay puedes hacer media vela que es esta las manos se apoyan en las lumbares están apoyados los hombros la parte alta de tu espalda y las piernas están en una diagonal en cambio la vela las piernas están en una vertical y solamente estás con apoyo de hombros codos y las manos están en la espalda no en las bueno las lumbares también en la espalda pero más arriba bien entonces vamos a armar súper estamos bacán de horario voy a mover el mat eso sí para ponerme de ladito entonces vamos armando personas entonces si estás menstruando recuerda ir a ángulo recto si vas a hacer media vela cuando yo diga de vela a jalasana si estás en media vela y en ángulo recto te vas a quedar en la postura en la que estás solo si estás en vela vas a hacer la postura siguiente entonces desde acá ya si estás menstruando ángulo recto te quedas aquí presionando ombligo hacia la espalda las personas que van a ir a vela y a media vela van a llevar rodillas hacia el pecho vas a dejar tus manos al costado del cuerpo con las palmas hacia el piso palmas que te van a ayudar cuando tengas que ir a la elevación de caderas vas a presionar al piso para ayudarte un poco entonces desde acá inhala profundo ombligo adentro exhalando elevas cadera y llevas rodillas hacia la frente las personas que van a media vela van a apoyar las manos en su en su lumbar y van a estirar las piernas en una diagonal bien fíjense como queda mi espalda también y los que van a vela no pueden volver a mirar hacia el lado nunca más pero no sobre la postura entonces las manos están apoyadas en la espalda con todos los dedos apuntando hacia el cielo por favor no miren hacia el lado inhala profundo y al exhalar vas a comenzar a estirar piernas hacia el cielo proyectando el talón entonces trata de que los codos no se te comiencen a separar que no se alejen del cuerpo que se acerquen ombligo adentro firme las piernas mírate el ombligo o la punta de tu nariz no trates de mirar los pies y mantienes estamos manteniendo vela media vela y ángulo recto inhala profundo si estás en vela exhalando vas a comenzar a bajar las piernas tratando de bajar las estiradas si eso es muy difícil flectas rodillas y bajas metatarso si puedes que la bajada sea lenta y controlada fuerza de pierna fuerza de abdomen apoya metatarso en el piso si puedes vas a entrelazar los dedos de las manos y estirar los brazos por el piso entrando los hombros también por el piso para que se alejen vas a sentir una presión en las cervicales es normal acá tampoco se mira hacia el lado ombligo adentro y comienzas a estirar tu columna hacia el cielo como si te quisieras sentar en el techo entonces la columna no está curva está estirada si necesitas descansar porque te cansaste puedes hacerlo si sientes que te cuesta respirar en esta postura es muy normal está bien que eso te pase a menos que sea muy fuerte también puedes detenerte armarla de nuevo y empuja hacia arriba empuja hacia arriba desde los hombros estirando la columna llevando el ombligo hacia la espalda que no se nos derrita la postura que no se nos caiga eleva siempre elevando la energía vas a llevar manos hacia la espalda sacar un poquito esos hombros voy a guiar la bajada de halasana y después voy a guiar la bajada de media vela entonces las manos ya están en las lumbares ombligo bien adentro y vas a bajar vértebra a vértebra controlando esa bajada no caer como un saco de papas bien si estabas y cuando llegues abajo con la espalda rodillas al pecho si estabas en media vela lo mismo te vas a ir ayudando con las manos para comenzar bajar la columna lentamente te apoyas en las nalgas las piernas te vas ayudando rodillas al pecho si estabas en ángulo recto también rodillas al pecho y balanceas de lado a lado suavemente vas a detener el balanceo y vas a ir rodando tu cabeza por el piso mirando de un lado hacia el otro miradas de piso cuando vayas hacia un lado bien apoyas manos y te vas a sentar entonces ¿qué hora es? ah perfecto vamos a ir a las posturas que son para comenzar a acercarnos para el cabeza que ya las hemos hecho los otros días se me ha olvidado por si es que hay chicas que estén menstruando hacer algo ¿cómo se llama? sustituirle la postura hoy lo voy a hacer pido disculpas si es que antes había alguien y no pudo hacer nada después de eso o lo hizo estando igual en sus días pero bueno a veces así es la vida entonces si estás menstruando tu trabajo va a ser simple va a ser todo el tiempo el mismo y lo vas a repetir y repetir porque eso igual te va a dar fortaleza y va o sea va a fortalecer los músculos de las cervicales ¿bien? entonces para las personas chicas en realidad que estén menstruando lo van a hacer con apoyo de manos van a rodar la cabeza por el piso separando los glúteos de la vamos a sacar el moño de los talones entonces súper importante cuando vayas arriba tiene que quedar apoyada la coronilla parte apoyado el nacimiento del pelo y camina 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 hasta la coronilla tu mano debe estar apoyada en un lugar donde se genere cuando estés arriba un ángulo de 90 grados ¿qué pasa con los hombros? miren ahí están caídos relajados empujas hacia arriba no solo desde el hombro sino que desde la escápula desde ahí siente el empuje hacia el cielo la mano firme también empuja como si quisieras empujar el piso hacia abajo entonces inhalas abajo y exhalas arriba eso van a ser las personas que estén menstruando bien entonces las y los demás vamos a ir un trabajo un poquito más fuerte donde ya comenzamos a estar un poquito más de cabeza va a ser con apoyo de antebrazos no de manos vas a tomar la separación de tus codos es esta separación cuando te tomas los codos con las manos bien entrelazas dedos de tus manos y el meñique que queda por debajo lo vas a llevar por dentro a la misma altura no sé si se ve mi dedito ahí a la misma altura que el otro dedo meñique las muñecas siempre deben estar presionando el piso a veces por hacer fuerzas mal hechas o empezar a hacer fuerza con otras cosas por por ejemplo falta de fuerza aquí es que pasa esto con la muñeca y se empieza como a levantar se despega del piso tratar de ponerle conciencia a esta zona también de que eso no suceda desde acá vas con el apoyo de la coronilla que no se que no se alejen los codos siempre mantener vas a enganchar metatarsos en el piso vas a inhalar profundo y exhalando vas a elevar ahora las personas que están menstruando ya van a comenzar con el movimiento inhalas abajo y exhalas arriba todos y todas sin excepción alguna ombligo adentro y mantienes trata de caminar con esos pies para que la columna vaya poniéndose lo más recta posible entonces desde ahí mantener empuja esos homóplatos hacia arriba los hombros también desde el apoyo del antebrazo desde la fuerza de la muñeca toda esa fuerza empuja hacia arriba eleva esa energía eleva tu cuerpo mantienes ombligo adentro en la respiración larga y profunda si ya en esta postura comienzas a sentir dolor cervical trata de parar un rato te quedas en gokilasana y después vuelves a intentar recuerda por favor dale mucho 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 humo en esta zona inhala bien profundo y exhalando baja rodillas gokilasana descansas respira relaja hombros bien repetimos entonces apoya este collar está más incomodando que que nada vas a apoyar bien apoyar esas muñecas los hombros y los homóplatos desde ya están empujando hacia arriba ancla metatarsos en el piso y no la profundo exhalando estira esas rodillas las despegas del piso inhala y al exhalar vas a flectar la rodilla derecha y vas a tratar de pegar la rodilla hacia el abdomen hacia el pecho pie en punta pie talón tratando de pegarlo hacia el glúteo respira inhala exhala bajas inhala profundo exhala izquierda ahora flecta esa rodilla talón al glúteo rodilla al abdomen empuja con los hombros inhala exhala baja pie apoya rodillas en el piso frente al piso ahora relaja los brazos al costado del cuerpo palmas hacia el cielo calma la respiración lentamente no te levantes quédate abajo bien un intento más que es un poquitito más fuerte ustedes quédense abajo no suban bien entonces estás desde gokilásana las chicas que estén haciendo esto de pueden descansar si quieren entremedio pero esto les va a dar harta fortaleza si lo hace todo este tiempo igual descansen la rodada de cabeza porque a lo mejor es mucha presión tanto tiempo entonces descansar disrespiraciones y después hacer cinco ahí cada una se va a ir viendo como lo hace pero descansar un poquitito entonces vamos último intento para ya lunes poder despegar los pies del piso esa es la intención bien entonces apoyas ancla metatarsos en el piso ombligo adentro hombros arriba inhala bien profundo exhalando despegas rodillas del piso inhala y exhalando pierna derecha al cielo ombligo bien adentro dale fuerza a esos antebrazos inhala inhala exhala baja pierna derecha inhala profundo exhala pierna izquierda al cielo vamos mantener fuerza yo sé que tú puedes si quieres descansar descansa y después tratas de volver a armar ir de a poco escucha tu cuerpo vamos vamos que puedes inhala exhala baja pierna apoyas rodillas gokilasana respira calma esa respiración apoya manos bajo los hombros inhala muy profundo exhalando vértebra vértebra desenvuelves el tronco no vas a elevar la cabeza así que el mentón se va a quedar pegado al pecho todo el tiempo se estira bien la columna hombros atrás y abajo manos sobre los muslos y comienza círculos completos lento super lento no tiene por qué ser un gran círculo ve que te dice tu cuello no fuiste muy atrás a lo mejor no vayas tan atrás inhalas al elevar llevar la cabeza hacia atrás y exhalas cuando el mentón va al pecho trata de hacerlo lo más lento que puedas con el máximo cariño que tú puedas sigue el movimiento cuando llegues con el mentón al pecho detienes el movimiento y vas hacia el otro lado que no se eleven los hombros que no se mueva el tronco solo ese cuello solo esa cabeza con mucho cariño con mucho cariño cuando llegues con el mentón al pecho detienes el movimiento y vas de a poquito llevando la mirada hacia adelante bien te abrigas te preparas para tu relajación super super bien ya está ese cuellito créanme que ya está ahí les va a decir ya láncense no mentira sin lanzarse ir probando pero bueno calcetines polerón polera lo que sea te acuestas en el piso apoyando glúteos espaldas la cabeza dejando hacia el cielo el rostro el abdomen los muslos dejando que los pies caigan hacia los costados y cerrando los ojos respirando calmándose respiración volviendo a tu respiración orgánica natural al Gracias. 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 Inhala profundo. Y exhalando vas a mover los dedos de tus pies y dedos de las manos. Con suavidad vas a rodar la cabeza de un lado hacia el otro. Y muy suavemente vas a traer tus rodillas hacia el pecho. Con tranquilidad, sin apuro, te vas a girar hacia la derecha para quedar en posición fetal. Y con mucha calma, sin abrir tus ojos o cerrándolo lo antes posible, te vas a comenzar a sentar como al inicio de tu clase, con un cruce simple de piernas, columna estirada. No te apures. Tómate tu tiempo. Junta tus manos al centro del pecho en Atmanyalimudra. Cantaremos una vez OM para cerrar la práctica del día de hoy. Exhala todo el aire. Inhala. OM Inhala profundo. Exhala. Te inclinas hacia las manos. Gracias, gracias, gracias. Namaste.